En estos tres años, ¿cómo ha mejorado el Estado de Puebla? ¿Cuáles son los parámetros que usted ha considerado en esa mejora? Bueno, el Estado de Puebla hace tres años tenía una sociedad lastimada, una sociedad que había sido gobernada por un lapso que puede verse de ocho años o de más tiempo. En donde habían imperado situaciones irregulares en la vida social derivado de un estilo de cómo hacerlo en la vida pública. La relación gobierno-sociedad estaba alterada. Yo encontré primero, a ver, voy por segmentos para decirte cómo están los avances. Sí encontré al Estado vinculado al crimen. Así se los digo de manera muy, muy clara. Así llegué a encontrar esa realidad. El Estado controlado por intereses que tenían relación con el crimen organizado. Y todo distribuido. Todo distribuido. Entonces, el nuevo modelo de seguridad pública, el nuevo modelo policial que implementamos es la diferencia que hay entre lo que hubo en ese tiempo y lo que hoy hay. Y de eso podemos desplegarnos en toda la entrevista, pero lo hacemos creo que más adelante de manera segmentada, ¿verdad? El tema de salud. El tema de salud. Había infraestructura médica, pero no había infraestructura del funcionamiento. Estaban médicos, enfermeras, pero faltaba tecnología. Había hospitales que estaban abandonados o solos. Había falta de medicamentos. Y bueno, muchos hospitales, el deterioro y la falta de mantenimiento era muy grave. Hoy tenemos un sistema estatal de salud muy fuerte. Creo que puede llegar a ser el mejor del país. Y no tengo dudas en afirmarlo. En seguridad pública pasamos de 1.200 millones a casi 4.500 millones. Hablo de este tema. Se ha mantenido el tema de educación, del funcionamiento, del sistema educativo, porque tiene formas generales ya establecidas desde la federación. Entonces, tiene un gran fondeo presupuestal que suman 33 mil millones de pesos. Después, el campo, para mí, es muy importante. Al campo se le destinaban 300 millones. Y hoy le destinamos casi 2 mil millones de pesos. Y el florecimiento del campo poblano es muy importante. Entonces, ya les mencioné el tema de seguridad pública, de salud, de educación, de campo. El tema de procuración y administración de justicia. A ver, seguir, se habían reducido el número de ministerios públicos y el número de jueces. La planeación de mi gobierno está vista desde 32 regiones, no desde 7 regiones. Entonces, llevar la procuración de justicia y la administración de justicia a cada región tiene un costo muy alto. No solamente el tema del personal. Hablo de los temas de infraestructura para desempeñar las funciones. Y hoy estamos con mucha más infraestructura en materia de procuración y administración de justicia. Lo otro es el combate a la corrupción. El combate a la corrupción, cualquier gobierno, creo yo, cualquier gobierno que hubiera llegado, hubiera tenido que abrir investigaciones por combate a la corrupción. Era un escándalo. Cualquier gobierno. Llegué yo como gobernador, llegó un gobierno de izquierda de la cuarta transformación y tenía que hacer lo propio, lo que estaba obligado. Y hoy, gracias a haberlo hecho, yo puedo decirles que ya se normalizó el combate a la corrupción. ¿A qué me refiero con combate a la corrupción normalizado? Al hecho de que las investigaciones que se llevan a cabo y las sanciones que se aplican ya pueden verse como algo normal, no como una cosa excepcional. Ya estamos en eso. Y así puedo irles estableciendo todas las formas de relación entre gobierno y sociedad que han cambiado. No debo un peso. No he contratado un peso de deuda. A partir de... Llegamos nosotros, yo ocho días antes de que llegamos, me reuní con la secretaria de finanzas que había yo designado y le dije, secretaria, necesito que me digas a cuánto alcanza la deuda. Y me reunió unos dos días antes de entrar a gobernar y me dijo, la suma de la deuda puede calcularse por cuánto tendríamos que pagar hoy para que mañana ya no hubiera qué pagar. Esa es la forma, ¿no? Sí. Las obligaciones de pago que se tenían que cubrir para que Puebla no debiera. ¿Y cuánto importa? 50 mil millones de pesos. No es la forma de ver a la deuda como aquella que la entonces ley consideraba deuda y la otra no era considerada deuda, que son los APPs y los TPSs. Finalmente eran obligaciones de pago. ¿Sí? Y entonces es así como establecimos el monto de 50 mil millones. Hoy mi gobierno es un gobierno en el cual los poderes públicos funcionan. Los órganos constitucionales funcionan, los municipios funcionan y hay gobernabilidad. Gobernador, justamente hablando de estos temas económicos, yo quería, bueno, quiero preguntarle sobre las concesiones del sistema ruta. Sí, usted nos ha hablado ya en otras ocasiones sobre lo desfavorables que han sido para el Estado. En ese sentido, gobernador, ¿a cuánto ascienden las pérdidas económicas de las concesiones del ruta? Y pues, ¿cuáles son los rasgos más drásticos, digamos, más hasta cínicos que usted ha visto en esas concesiones? Y es el caso. Bueno, las concesiones de ruta, que son tres, se dividen en tres tipos de concesiones. La concesión de operación, que es la que es propietaria de todos los, no, sí, los paraderos. Los paraderos se construyeron en una fusión de dinero público y privado, básicamente, de los vehículos, de los vehículos del transporte público. Una concesión de recaudación, que es la que recauda todo el dinero, y una concesión de publicidad. Esos son los tres tipos de concesiones que existen por cada ruta. ¿Cómo fueron otorgadas? Pues con muchos beneficios para los concesionarios. Beneficios y con una elaboración tan técnicamente compleja, que hacen casi imposible un pleito legal con ellos. Tenemos tribunales internacionales, arbitrajes, formas de garantía de su pago, formas de garantía, y por lo cuales hemos estado pasando. En litigios ya, ya en litigios abiertos, y hemos estado transitando. Esa es la forma como se organizó el transporte público articulado. ¿Existe en otros estados? Sí existe. Pero sin conocer detalles de cómo se otorgó las concesiones, yo sí creo que, a ver, muchos casos no debieron haberse suscrito. Así se los he dicho, por lo menos a un concesionario de operación que tiene dos rutas. Cuando les dije que, si yo hubiera sido el gobernador que estuvo cuando se otorgó la concesión, no hubiera yo suscrito la misma. Así se los dije. Se crearon condiciones leoninas para el Estado. Leoninas. Entonces, uno es el que opera, otro es el que recauda, y otro es el que vende la publicidad por 30 o 35 años. Así está organizado esto. El que recauda se apropiaba de la mayor parte del dinero que recaudaba. Se apropiaba. Lo desplazamos, tenemos un litigio fuerte, muy fuerte. Hay formas de control. Hace poco tiempo no teníamos un sistema de control electrónico, por medio del cual el concesionario operador podía declarar diariamente que había transitado cada uno de sus camiones. Pues, 500 kilómetros. Y no había forma de comprobarle que no era cierto. Hoy hay forma exacta de saber cuánto circulan. Y la parte que pagamos nosotros, porque se paga por número de kilómetros recorridos, ha bajado muchísimo. Tenemos unas formas eficientes de recaudación. Y bueno, el tema de la publicidad fue terrible para nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos al gobierno, pues todo estaba controlado para comprometer la publicidad por fines políticos a favor del PAN, en concreto. No podíamos ni siquiera anunciar nuestros eventos, ¿verdad? Pero se corrigió, todo eso se corrigió. Se ha ido corrigiendo. Entonces, sí hay condiciones leoninas, sí ha habido condiciones leoninas, no solamente en el tren articulado. Lo hubo de manera escandalosa en el barroco, en el CIS, en plataforma Audi, y en muchas formas de contratación de obligaciones de pago. Que yo lo he dicho y lo he declarado. A mí me hace pensar que los que paga, que el gobierno paga, paga de manera puntual cada mes, y los que reciben el pago todavía entregan beneficios a los que les firmaron las concesiones. No encuentro otra forma para entender esa circunstancia. No la encuentro, ¿eh? O sea, reciben tanta cantidad de recursos que no deben de recibir, que tienen que compartir. Preguntarle ya mismo dentro del sistema Ruta, se ha hablado de la pertinencia de ampliar este servicio, al menos del sistema troncal. Gobernador, al final de su administración, ¿podríamos ver una nueva línea del sistema troncal de Ruta? Mira, el asunto es la deuda que se queda para gobiernos siguientes. Toda forma de tren articulado, de vehículos, de camiones articulados, deja deudas porque son obligaciones de pago. Toda forma. Hay gente que está pidiéndome que entregue yo una concesión de este tren articulado, camiones, transporte articulado en el periférico. ¿Y qué significa eso? Deuda para el cliente. Miles de millones de pesos. Al empresario que un gobierno le entregue esta concesión, lo hace más rico de lo que ya puede ser. De lo que ya puede ser. Y en el periférico, yo lo he dicho muchas veces, el periférico tiene que tener, seguir siendo, recuperarlo más bien, como una vía rápida de la ciudad de Puebla, de la mancha urbana. Y entonces tiene que circular el transporte público por abajo y por de ida y vuelta, como es en México, en la Ciudad de México. Estamos terminando el proyecto ejecutivo. Va a ser muy costoso. Pero es lo que tiene que hacerse. No pensar en un transporte articulado porque es deuda para los gobiernos que siguen. Y yo no voy a dejar ninguna deuda. Yo tengo un equipo de la Secretaría de Movilidad y Transporte estudiando el tema del trolebus. Nadie puede pensar en metro. No hay fondos públicos para pensar en metro. No los hay. Pero eso debería de ser. Debería ser una inversión pública federal. Con capital privado. Por cierto, estamos nosotros estudiando el tema del trolebus para Puebla. Pero esos son los trenes articulados. ¿Dónde estaría el trolebus que está contándonos? Es un diseño de rutas que se está construyendo y para poderlo ofertar en una concesión de inversión pública y de capital privado. Gobernador, ahora me gustaría pasar a los asuntos de seguridad pública. Usted, gobernador, nos ha dicho sobre el pueblito de San Miguel. Y hemos descubierto que sus secretarios ahí engañaron. Le dijeron que ya lo habían destruido, pero no ha sido así. En este momento, gobernador, ya hay denuncias interpuestas contra estos exsecretarios. Y sobre todo, ¿cómo se enteró de este engaño? Bueno, sabían todos. Todos. No es como me enteré. Sabían todos la existencia de edificaciones para crear áreas de privilegio allá en San Miguel. Cuando yo llegué, vi instrucción que se destruyera ese lugar. Y cuando me dijeron que ya lo habían hecho, no era cierto. Volví a dar la instrucción, lo mismo, y así lo mismo ocurrió. Hasta otra vez, tres con tres secretarios de seguridad pública. Y este cuarto secretario, obviamente, de un gran perfil y honestidad, cumplió la instrucción y asociado con finanzas del Estado, ejecutaron la misma y destruyeron todas esas áreas de privilegio. Este es un asunto, su construcción, que data de décadas, de décadas. Mucha gente que ha ido a visitar amigos, parientes, que fueron a visitar amigos y a parientes en otro tiempo, fueron a esos lugares, fueron a esos lugares. Entonces, data de épocas. Entonces, ya presentamos una denuncia, este, por al menos una década, parece, ¿verdad? Al menos una década. Pues, ¿para qué lleguen los secretarios de seguridad pública, digan si sabían o no sabían de su existencia? ¿Sabes qué van a decir? No, no sabía yo. Al subsecretario de reclusorios que digan, van a decir, no, no sabía yo. Y al director de clases del reclusorio, San Miguel, va a decir, no, no sabía yo. Sí. Sí. ¿Vale? Pero todos, en esta última década, todos están demandados por el Estado, entonces. Todos. 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 Gobernador, y también en otros asuntos de seguridad pública, preguntarle, pues, sobre lo que pasó el tiroteo en Coyomeapan, en meses pasados. ¿Considera usted, gobernador, con lo que sabemos hasta ahora, que el actuar policial en ese sentido fue quizás vergonzoso? ¿Fue algo que al Estado, pues, sí, tenga ahí como una postura de vergüenza en ese sentido? Y en caso de que sí se pudiera comprobar el abuso policial en ese sentido, ¿el Estado poblano, digamos, ofrecería disculpas en ese sentido? Pues, mira, nosotros hacemos lo que la ley nos obliga. Bueno, sí es un asunto de evidente abuso de autoridad, de servidores públicos, ¿sí? Ese tema era un tema, es un tema político, no es un tema como se ha planteado, de exterminio, extinción a pueblos indígenas, no, no lo es. Es un tema político, no es un tema de tomar los recursos, los bienes naturales de un lugar, no, no es cierto. El tema de la, este, ¿cómo se llama? No, la, esta, eléctrica, ¿cómo se llama? La acumulación de agua, ¿cómo se llama eso, viernes? La pereza hidroeléctrica, ¿y la qué es? La pereza hidroeléctrica. La hidroeléctrica, es de, es de, de, de Soquitlán, no es de Ocuyoméaco. Ok, se la están disputando. Entonces, ese es un tema, es un tema ahí de pleito de grupos y que llegó a una situación de conflicto en el que se tienen que determinar responsabilidades y se tiene que sancionar a los presuntos responsables. De 20 órdenes de aprehensión, en contra de todos los policías que estuvieron allá, hay 10 órdenes ejecutadas, faltan 10, ¿sí? Y el gobierno del estado hará lo que la ley le obliga, ¿sí? Pero no me pidas declararte que vamos a pedir disculpas porque tu entrevista va a estar cabeceada con esos términos. Bueno, no, nosotros cumplimos la ley, así de sencillo, que ya ocurrió de cuatro partes. Se integra la solución de este asunto y estamos caminando. Uno, la liberación de personas que por razones, hechos diferentes, pero por el mismo conflicto estaban detenidas. Ahí me dice una mención muy especial, Basiliza y otras gentes de perfiles sociales, pero muchos otros que tienen antecedentes, estaban detenidos y fueron liberados. Ese es el primer punto. Dos, reparación del daño. Que hay un proceso ya en curso de reparación del daño, lesionados y personas que perdieron la vida. Tres, es la investigación profunda, no a este nivel como esta. Nosotros dijimos que íbamos a estar del lado de la investigación de la verdad y estamos en eso. Caiga quien caiga. Así te lo digo, ¿eh? O sea, para nosotros no es que la investigación se resuelva en un sentido específico, ¿no? Quien resulte responsable, que la ley se aplique previa a investigación. Y el último tema es la pacificación del lugar. Y esa pacificación tiene tintes políticos. ¿Y cuáles son los tintes políticos? Es la autoridad municipal que gobierna. Eso es todo. Estamos en una buena ruta. Y gobernador, ahora hablando de Coyomeapan, me gustaría preguntarle. Puebla es un territorio extensísimo, es enorme. Desde Puebla, como desde Puebla Capital, para usted, ¿cuáles son los retos que detecta para asegurar la gobernabilidad y la seguridad en cada rincón del Estado? Sobre todo, por lo que hemos visto recientemente también, por ejemplo, en la Mixteca, ¿no? Que de pronto emergen estos grupos que quieren tomar la responsabilidad del cuidado de la gente, ¿no? Mira, a ver, no estamos en situación fácil, en cuanto a ejercicio de gobierno se refiere, en ninguna parte del país, no, no le estamos. Pero Puebla tiene mejores condiciones, mucho mejores condiciones, que lo que hay en otras partes del país. Aquí no hay ninguna zona del Estado que tenga condiciones de ingobernabilidad o que esté controlada por grupos delincuenciales. Un gobierno siempre tiene que ser tolerante y tiene que escuchar, tiene que dialogar. Y de ahí tienen que haber cosas, muchas cosas. En la Mixteca, los llamados autodefensas, que son grupos armados, son eso, grupos armados. Y tenemos datos de muchas cosas que no deben de ocurrir. No hay que ponernos siempre del lado del reclamo social, no. Hay que investigar, hay que investigar. Y, a ver, hay mucha razón de que la gente requiera mayor justicia, mayor atención, mayor, mejor gobierno, siempre. Pero hay situaciones que deben de ser vistas desde el lado del interés común. Cuando una autoridad pierde su esencia, el sentido de su existencia, actuando de mala fe, se acabó todo. Y ahí te digo yo que mi gobierno actúa de buena fe. Gobernador, como usted bien dijo, el ejercicio de gobierno es inseparable de la política. Entonces vamos a entrar un poquito en ese terreno. A su gusto. Gracias. A cuatro años de distancia, ¿cómo ha quedado registrada en su memoria la elección de gobernador de 2018? En su memoria y en sus sentimientos. Pues porque todos recordamos, los que cubrimos esa fase política del Estado, pues que fue usted un protagonista y que además durante muchos meses estuvo insistiendo en el tema de revertir el resultado electoral. Sí, Rafael. 2018 va a recordarse la historia política de Puebla, como aquel año en el que se celebró una elección de renovación de poderes públicos, en donde el abuso del poder tenía una sola orientación, mantener la gubernatura para intereses absolutamente privados. Sí. ¿Sí? Así yo lo veo, soy profesional de la política, sé olvidar, sé olvidar. No voy a hacer esa frase de que yo olvido pero no perdono, no, no. Esa es para cuestiones de amor, ¿sí? Este, sé olvidar, porque si no viviré yo con una profunda amargura. Sí. ¿Sí? Pero tengo presente que eso todo lo que ocurrió me debe de mantener con un enorme compromiso frente a la gente. Sí. Así, 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 así estoy yo. O sea, fui objeto de un atropello y a cualquiera que hubiera estado en mi lugar lo hubieran atropellado. Sí. La diferencia es que pensaron que iba yo a agacharme, a rajarme, a echarme para atrás. Y nunca, nunca lo consiguieron. Por eso fui candidato. Sí. Porque vieron en mí a la persona que nunca se iba a echar para atrás. Sabían que ese iba a ser mi comportamiento. Sí. Y entonces cuando empieza a desarrollarse todo ese, esas cosas muy, 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 muy lamentables, las gentes que pensaban que me iban a cansar, que me iban a hacer rendirme, se sorprendían. Todos los días yo empezaba mi día con mayor dignidad. Sí. Y yo sabía que era un asunto que ya había llegado a sus límites. de no poder decir, de decir ni un paso atrás. Así lo recuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Así lo recuerdo. No estoy pensando en cada hecho, ¿eh? Sí. No, no podría yo vivir. Sí. No estoy pensando en los momentos de angustia que vivimos, depresión, de todo tipo. No, 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 no. La agresión a mí, a mi persona, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Sí. Ya no pienso en eso. Eso sería algo muy cruel para mí y para los míos. Sí. Pero me mantiene con ese compromiso. No odio, por cierto. Yo no odio. Ok. Créanme que es un asunto de formación personal. Sí. Gobernador, en el terreno personal, ¿cómo recuerda a Rafael Moreno Valle? Y se lo pregunto porque usted lo conoció justamente en polos opuestos. Fueron aliados políticos en 2010. Luego, en 2018, fue su rival a través de su esposa, Marta Rica Alonso, pero finalmente era él el que, como usted dice, movía los hilos. Y después de que él muere, en un percance aéreo. ¿Cómo lo recuerdo? Sí. Bueno, como una persona que siempre tuvo elementos para ser mejor. Yo así lo recuerdo. Él pudo ser un factor de cosas positivas. Y no, o sea, creo que la codicia lo llevó a volverse un fenómeno de la sociedad que provocó mucho mal. Así, ¿eh? Sí. Lo digo y lo lamento. Porque él pudo ser factor de muchas cosas positivas. Y no lo hizo. Sí. Porque su accionar, público y privado, lo encaminó a beneficios. Y creó un escenario muy complejo para todos los poblanos. Ok. O sea, algún día me gustaría pararme en una esquina y preguntarles, hacerles las preguntas que me estás haciendo tú. Sí. ¿Sí? ¿Cómo recuerdan? ¿Qué debieron haber esperado de Rafael Moreno? ¿Qué esperaban de Rafael Moreno Valle? Sí. Cuando le ganó al PRI, ese momento es un momento en el que fue histórico también. Sí. Fue histórico porque fue el momento de la alternancia. Sí. ¿Por qué el PRD se unió a esa ruta? Sí. Porque era el momento de la alternancia. Hubo PRDistas que se opusieron a que jugara ese papel del PRD porque estaban ligados al control de Marín, de Zavala, de todo el PRIismo. Claro. Y tú conoces a quiénes me refiero. Sí. De los PRDistas que jugaron ese papel. Entonces, ¿cuál era el papel que yo jugué? El papel de la alternancia. Sí. Y después, pues, un hecho que yo lamento mucho. Yo sí esperaba que Moreno Valle fuera factor de muchas cosas positivas. Gobernador, usted ya nos dijo que olvida y que no guarda odio por los hechos que ocurrieron en 2018. Pero le pregunto, ¿tiene facturas por cobrar por el fraude del que fue objeto en esa elección? Fíjense nada más. Yo no he presentado ninguna denuncia electoral de delitos electorales por el fraude 2018. Sí. Y elementos hay muchísimos. ¿Dónde están esos elementos? En el expediente de donde el proyecto de sentencia de la Sala Superior era anular. Sí. Y cuatro votos irracionales en la Sala Superior estuvieron en contra. Ahí están los elementos. Todo ahí está. Todo ahí está. No crean ustedes que a esa sentencia, mejor dicho, al proyecto de sentencia que presentó José Luis Vargas se llegó solo. No. Mira, no había, no nos dieron ninguna información. Sí. Se fue construyendo. Se fue construyendo. Desde la Sala Superior y desde el encargado del proyecto José Luis Vargas. Sí. Acumulando videos, constancias, todo. Porque no hay delito perfecto. Sí. ¿Cuál fue la mecánica? Bueno, la mecánica es que había un diseño de fraude electoral en el que el control de los órganos, el que el control de los órganos era necesario, consejo general del Instituto Estatal Electoral, consejos distritales, consejos municipales y mesas directivas de casilla. Sí. Con todos los capacitadores, todo, todo, todo. ¿Qué hicieron? Un diseño de 4% de diferencia. De 4%. Nosotros ya lo sabíamos. ¿Qué era el diseño? Bueno, cuando habíamos nosotros ganado por 15 puntos, dijimos esto ya se venció, ya no van a poder ellos construir un resultado diferente a aquel que nos revierta el triunfo. Ellos no empezaron a subir resultados. ¿Sí? A las 11 de la noche empezó el PrEP, ¿verdad? Para esa hora ya, este, Mitowski había salido con que, este, estábamos 10 puntos, 15, él decía 8, creo que le dio 8. ¿10? 10. Pero todos estábamos entre 10 y 15, ¿verdad? Sí. Y entonces, este, pero no está, a las 11 empezaron a subir resultados de casillas que aún no llegaban. Sí. ¿Qué estaban haciendo, subiendo resultados que ya tenían previstos? Matemáticamente. Sí. Para ganar. Ok. Así fue. Nos dimos cuenta, lo denuncié, hablé de ello, cerrado, ya toda la, la, el círculo rojo estaba con, con, con Marta Erika y Rafael Moreno Valle, todo ya estaba controlado. Y al otro día, y ya no, no, ahí ya nos separó el PrEP de ese 4%. Pero pudimos construir todas, todo el, el, toda la ruta de cada casilla. En la campaña de 2019, además de las, este, de las propuestas como candidato que se suelen hacer, usted dijo algo muy puntual que tenía que ver justamente con, con la etapa que habíamos vivido. Prometió que habría reconciliación, que usted sería el gobernador de la reconciliación. Le pregunto, ya lo digo, ya los bozó un poco al inicio de la entrevista, pero ¿a qué se refería específicamente? Y le pregunto si ha podido lograr ese compromiso en estos tres años. A ver, yo, yo entiendo la reconciliación con el acercamiento con la gente. Sí. Y me he acercado con la gente y soy un gobernador muy cercano a la gente. Muy cercano a la gente. Si la reconciliación la entendieron algunos como no investigar las conductas de personas que han violado la ley, se equivocaron. Sí. Así de simple. No, eso se llama mantener la impunidad y los privilegios. Mantener la impunidad y los privilegios. Esa es la reconciliación en la que yo creo. ¿Cómo me voy a reconciliar? ¿Voy a reconciliar a la sociedad y a la ley con Uquib Castañón, por favor? Sí, sí, sí. ¿Ahí está el ejemplo? Claro. ¿Cómo? ¿Y ahí te puedo mencionar a varios angelitos de lo peor? Sí. Mención a los que quieran. No, bueno, ya te dije al peor. Otro cinco. No, no, no. No. Pero, a ver, si es así nomás, es un ejemplo mayor. Sí. ¿Cómo lo voy a reconciliar? ¿Cómo voy a reconciliar con él? Sí. Así de sencillo. ¿Qué pensaban? ¿Qué? El gober rencoroso. Me vale madre que me digan eso. Sí. Sí. Ok. Yo no tengo el rencor a nadie. Créame, estoy muy satisfecho en la vida. Tengo una familia que respalda mi vida. Sí. Este, me siento muy bien. A ver, no aspiro a más cosas que hacer, estar bien con mi familia, con el ambiente que me rodea. ¿Sí? No soy de otra forma. Nunca voy a cambiar. Nunca voy, no necesito cambiar. Entonces. ¿Ha logrado ese propósito en estos tres años? Yo sí. Siempre, siempre. Como asumió la reconciliación. Siempre he estado muy satisfecho de la forma como yo he vivido. Siempre. Eso sí te los puedo decir a ustedes. He mantenido un equilibrio en mi vida que me ha permitido andar bien. Comandante. Hay un sector con el que no ha habido reconciliación y hemos visto varios incidentes en estos tres años. Y sin tratar de decir por qué o cómo iniciaron. Pero es con el de los empresarios que dirigen cámaras empresariales. Bueno, sí ellos, los gerentes, mayordanos. ¿Por qué? Porque los gerentes. ¿Por qué no hay una buena relación con ellos? Porque ellos son de aquellas personas que quieren influir en decisiones de la vida pública sin comprometerse nunca. Sí. Así de sencillo. ¿Qué es sin comprometerse nunca? Nunca contribuyen en nada. Ellos dicen que con sus impuestos contribuyen. No, bueno, a ver, ni pagan impuestos. Sí. Los que hemos revisado, a quienes se les ha revisado, se han encontrado faltantes fiscales enormes. ¿Y por qué no los exhibe? Pues sí, están exhibidos. No puedo yo hacer publicación de eso. Ah, sí me refiero. Pero hay investigaciones. Ok. Hay investigaciones. Mira, Puebla es un lugar en donde hay que diferenciar a los empresarios. Sí. Y para eso creamos nosotros a los llamados clústeres. Sí. Sí. Bolivia Salomón tuvo una estrategia de agrupamiento de empresarios muy eficiente. Los clústeres son empresarios por sectores económicos. Sí. Y por origen del capital. Más de mil doscientas, mil doscientas cincuenta, cincuenta y cinco empresas de capital extranjero en Puebla. Sí. Son empleadores de verdad. Sí. Doscientas, casi trescientas americanas, alemanas, francesas, españolas, europeas en general, asiáticas, de América Latina. De capital fuera de Puebla, pero mexicanos y poblanos, que son importantes con los que hay que tratar. Yo nunca me niego a hablar con los empresarios y siempre estaré dispuesto a poder escucharlos y resolver cosas que estén a mi alcance en términos de ley. Pero a ver, si te refieres tú a la Coparmex y te refieres al Consejo Coordinador de Puebla, son empresarios que tienen una actividad económica circular. Sí. Siempre es alrededor de ellos. Y nunca hacen una derrama económica para beneficio social. Así que lo digo. Se los he demostrado. Se los he demostrado. Un día yo cenaba con, cuando era gobernador electo, con el entonces líder de los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial. Y me decía que cuándo le iba yo a juntar a todos los integrantes de mi gobierno para una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, y entonces, le dije, nunca, como gobierno, como un gobierno que va a tomar posesión. Y cuando estemos en funciones, cada vez que haya necesidad de hablar, que ustedes hablen con áreas de gobierno específicas, con mucho gusto. Mira, le dije, ustedes no mandan, ni van a mandar. En política se dice que a los empresarios siempre hay que darles atenciones muy especiales porque no te hacen perder, no te hacen ganar, pero sí te pueden hacer perder. Y a ustedes no les dio para ser un problema. Así se lo digo. Sí. Entonces, yo creo que sí esperaban que yo fuera alguien en el que pudieran influir, pero lo que nos provocó un distanciamiento fue la lucha contra el COVID. Sí. Recuerda su posición de ellos cuando vino el cierre. Sí, primero la economía para ellos, claro. Cuando vino el cierre. Sí. Y sus protestas. Sí. Yo, en el tema de COVID, la posición como gobierno fue que tenía que ser firme y clara la posición de la estrategia, porque era de los hechos que acababa un gobierno o que lo podía hasta subir. Sí, encombrar, claro. Así es. Y entonces, así caminé. Ya. Al final quedó acreditado que el modelo que usamos nosotros fue el correcto. Y después ya se reabrió la economía. Sí. ¿Me explico? Sí. Que el modelo fue el correcto. Entonces, eso hizo que tuviéramos posiciones diferentes. Y a ver, fui a la Coparmex y me recomendaron no ir. Dije, sí, yo sí voy. ¿Quién? Le van a gritar, me dijeron. ¿Quién le recomendó no ir? Ella. ¿Verónica Vélez? Sí. Ok. Y entonces. Es que mi video no sale, para que digamos quién es. Y entonces dije, no importa, ¿verdad? Vamos. Y ay, qué grita. ¿Qué ganaron? Sí. ¿Qué ganaron? Sí, ¿qué? Pues la consiguieron. ¿Qué consiguieron, pues? Sí, sí. ¿Qué consiguieron? Así de sencillo. Y ya se quedaron ahí ufanos. Se sienten panchos panteras. No pasa nada. No pasa nada, ni influyen, pues. Gobernador, en un mes van a renovar presidente en el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, en esos temas usted ni se mete. Por ahí ha habido especulaciones que si usted apoya a Carlos Cutoleng, que si antes apoyó a Olga Méndez. En absoluto. ¿Usted candidato ahí? Soy muy mal padrino para ese cargo. Que ni me vengan a pedir, a besar el anillo del padrino. No. Puede ser el anillo del diablo. Usted solo pone candidatos en Morena. No, nada de eso. Ok. Entonces, ¿no tiene candidato para el CCE? ¿Qué le parecería a una mujer, Olga Méndez? No, no, no. Yo no voy a opinar. Ok. No voy a opinar. O sea, me resulta sin embargo. ¿Cómo se dice? Sí, ¿verdad? Me resulta sin embargo. Ok. Está bien. Gobernador. Las condiciones de su arribo a la gubernatura, un año después de lo que marcaba originalmente el calendario electoral, acelerado en los tiempos de la sucesión, ¿le ha incomodado que algunos aspirantes comenzaran a moverse antes de tiempo? No. Quizá antes de tiempo. Y hablo antes del 4 de junio, cuando usted le siguió el mando de eso. Mira, primero te describo cuál es el papel político que yo juego. Sí. Soy el gobernador con plenitud de funciones. Plenitud, ¿eh? Dicen los jueces, plenitud de competencia. Sí. Por el tiempo que lo sea. Sí. Es decir, hasta el 14, 13 de diciembre del 2024. Después de ese día, yo no haré política en Puebla. ¿Sí? Yo no declararé en Puebla. Yo mantendré una posición de alejamiento institucional del poder público. Sí. Y por tanto, mi plazo tiene vencimiento. Sí. El plazo de los políticos tiene vencimiento. Es por el tiempo que fueron electos. Solo eso. Y en esa medida, el que venga a sustituirse, que se la gane. Sí. Entonces, había solo dos nombres. Así es. Caminando por el territorio poblano de parte de Morena. Dos legisladores. Sí, dos legisladores. Y entonces, sí estimé que muchos estaban contenidos sin mencionar sus aspiraciones. Sí. Estaban contenidos porque yo no hablaba de eso. Lo respetaban, claro. Sí. Y entonces, por eso dije, a ver, ya es el momento para que quien quiera aspirar, lo exprese y se conduzca en términos de ley. Así de simple. Ok. Así de simple. ¿Qué cambió? Bueno, eso apenas se va a ver, ¿verdad? Apenas se va a ver. Bueno, ya ves, ya hasta el PAN, PRI y PRD ya tienen a su mejor candidato, Javier Rosano. Javier Rosano. Usted les dijo el 4 de julio que levantaran la mano. ¿Cree que tienen tiempo de construir una candidatura o una precandidatura exitosa? No lo sé. Sí. Créeme que no lo sé. Pero yo no veo que la política se resuelva solamente con posiciones de aceptación social. Claro. Hay muchos factores. No siempre la encuesta es... No hay muchos factores. Sí. Los negativos también son... Determinan, ¿verdad? Sí. El éxito de una posible candidatura o no. Sí. Sí. Así de simple. Y la capital del Estado no le gana al resto del Estado. Sí. Y que se vea también que en la capital las fuerzas políticas están muy equilibradas. Sí. Sí. Porque quien diga que porque se ganó Puebla el PAN ya va a ganar otra vez la capital y el Estado. Se equivoca. Acuérdate que en Puebla hay siete distritos locales. Sí. Y Morena ganó cuatro. Sí. Y peleó un quinto por cincuenta y tantos votos. Sí. Hubiera ganado Morena cinco. Sí. Distritos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no ganó Morena la capital? Pues por la candidata que pusieron. Claro. Así de sencillo. Y en el tema del resto del Estado, pues sí, es un aplastón el que puede poder Morena. Así es. Gobernador, permítame la expresión coloquial. ¿A cuál de sus corcholatas le ve más madera de candidato? No tengo corcholatas. No. No. Y no puedo ponerme en favor de nadie ni llamarle corcholata. Al único político que tiene un cargo que le da para tener corcholatas es... ¿El presidente? Pues sí. Ok. ¿Quién puede jactarse de que puede abrir un escenario acotado con nombres? Nadie. Ok. Que no nos equivoquemos. Y en este juego de aspirar y contender por una candidatura en Morena, ¿qué opinión le merecen las aspiraciones de esos dos legisladores que empezaron primero, Alejandro Armenta e Ignacio Mier? Pues ellos están jugando con sus cargos, están utilizando sus cargos de legisladores destacados en la Cámara de Diputados y Cámaras de Andores para conseguir la candidatura. Son sus fortalezas. Tienen que resolver muchas cosas para ser candidatos. Y a ver, se va a ver, ¿no? Se va a ver. Sí. Y nomás te quiero decir una cosa. Nadie gana solo. Sí. Todos ganan con un acompañamiento general. Sí. Nadie gana solo. Aunque seas senador o seas diputado, o seas diputado local, o seas presidente del Congreso, o seas miembro de un gobierno, nadie gana solo. Bueno, el senador cree que gana porque ya ha recorrido el Estado muchos años y el diputado cree que gana porque parece que es amigo del presidente, ¿no? Mira, eso no se resuelve así. Ok. O sea, tú tienes un apoyo social y político no solamente porque te conocen. Porque eso puede ser muy riesgoso. Sí. ¿Sí, México? Sí. Que te conozcan para mal. Sí. Formamos parte de... Todos tenemos una historia. Sí. De la cual difícilmente nos despegamos. Así de sencillo. ¿Sí? Y el caso del diputado Mier, bueno, él está haciendo su esfuerzo muy legítimo, con poca claridad, pero ahí está caminando. ¿Es amigo del presidente? ¿Qué le han dicho? No lo sé, nunca los he visto juntos jugar canicas. ¿Béisbol sería? ¿Béisbol? ¡Ah! Al presidente sí le da una blanqueada. A mí. Gobernador, en 2019 tuvo usted... Bueno, tuvieron diferencias el senador y usted porque ambos compitieron por la candidatura. ¿Ese episodio ha quedado superado? No entendió el senador el momento que se vivía. Sí. ¿Vale? Nomás sí te lo digo. Y a ver, yo ya no estoy compitiendo con nadie, menos con quienes compitieron conmigo por la candidatura. Hoy soy el gobernador. ¿Sí? ¿Cómo me voy a quedar así, compitiendo políticamente? Si los políticos fueran más políticos, estarían más cerca del gobernador para que cuidara a todos. Sí. ¿Sí me entiendes, verdad? Así es. Para que cuidara a todos. Sí. ¿Para qué? No están tan cerca. Así le dejan al gobernador la libertad de no cuidar a todos. Gobernador, con Ignacio Mier ha tenido desencuentros... Nunca. ...explícitos. Nunca. Bueno, a menos verbales. Nunca. Los hemos escuchado. Ah, bueno, declarativos. Declarativos, así es, así es. Sí. La pregunta es, ¿qué hará como gobernador si él resultara el candidato de Morena? Apoyar al candidato de Morena. Claro que sí. No tengo dudas. Y me decía que han sido... Si me dijeran entre Ignacio Mier y Javier Lozano, pues me quedo con Ignacio Mier. Ah, pensé que iba a ser Javier Lozano. No, por favor. Yo ya dije que Ignacio Mier sí le gana a Javier Lozano. ¿Y Eduardo Rivera? Este, ¿quién? Este, Ignacio Mier. No lo sé. Créeme que no lo sé. Yo creo que siempre se gana a quien nunca va a ser candidato. No lo que puede ser. Esa parte se escribe cuando se da. ¿Y cualquiera de Morena le gana a Javier Lozano? Sí, sí, claro. Hasta Ignacio Mier. Hasta Ignacio Mier. Ok. Gobernador. Bueno, pero me decía que los desencuentros son solo verbales. ¿No hay nada de fondo con Ignacio Mier? No, nada en absoluto. Él ha creado condiciones confusas desde posiciones confusas. ¿Sí? Ni modo es que yo como gobernador me confunda que por la amistad del presidente, que por no sé qué, que vaya yo a chillar. Por favor, eso no. Gobernador, ahorita lo vinculo con lo que lo pregunté hace unos minutos. Ignacio Mier formó parte a través de su nexo, sociedad, con Enrique Docher y con el comunicador que está en la cárcel en esta estructura que en 2018 ayudaron a Rafael Moreno Valle. Es uno de los que operó... Sí, mira, a ver, está a la vista de todos, ¿no? Sí. Ignacio Mier declaró que se expresa de manera irrespetuosa del presidente del tribunal, de Olivia Salomón, ¿verdad? ¿De quién más? Parece que básicamente, ¿no? De metodores de Olivia, ¿verdad? Y entonces, bueno, y que él es fundador de Morena, bueno, a ver, eso no lo sé, pues. Fundador del movimiento, no Morena, fundador del movimiento, pero no es de Morena. Dice que no es de Morena. Pero su hijo siempre fue parte de un acuerdo que él tenía con Moreno Valle. Ok. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Sus hijos eran parte... Bueno, no me consta, pero eso creíamos. Parte de un acuerdo. Sí. ¿Sí? Fue candidato del PAN. Fue diputado por el PAN. Parece que plurinominal, ¿verdad? No recuerdo. Sí. Y bueno, en el 2018 fue candidato del PAN. Sí. Fue candidato del PAN. ¿Qué no se acuerdan? Sí, sí. Y es que Palomea va a ver, Rafael. Sí, claro. En el 2018. Sí. Y yo me acuerdo todavía de cuando llegábamos a Tecamachalco, que estaba nuestra candidata Marisol Cruz, y estaba la propaganda de Andrés Manuel, ¿sí? Andrés Manuel, y abajo el nombre de Ignacio Mier. Manuel, claro. ¿Sí? ¿Para qué era la confusión? Entonces... O sea, a ver, ahí está a la vista todo, pues. En el tema mío, a ver, yo soy de izquierda y venía de una ruta totalmente clara. Sí. Tres preguntas más en tema político y nos vamos con Daniel. ¿Pondrá usted dirigente en Morena, ahora que se ha hecho de dos terceras partes del Consejo Estatal en ese partido? No, 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 no. No hay necesidad que yo me meta. A ver, créanme en algo. Yo vengo de estar en la vida interna de partidos políticos por décadas. Por más de una década. Sí. Yo no tengo interés de volver a vivir eso. ¿Acaso alguien puede pensar que yo tengo interés de ser factor de decisión en la vida interna de Morena? No. No, por favor, no. No me vean tan pequeño en mi proyección política. No me vean en eso. Seguramente habrá un acuerdo. Seguramente. De los, de todos, de estas expresiones regionales que se dieron el día de la elección de consejeros de Morena. Seguramente habrá. ¿Sí? Si me vienen a consultar sobre mi opinión, le voy a decir, no tengo opinión. Si le preguntan sobre Agustín Guerrero Castillo. Yo diría que tiene que ser un poblano. Y él no es de Puebla. Él no es de Puebla. Ya lo descarta usted, entonces. No, bueno, no yo. Esa es mi opinión, que tiene que ser un poblano. Pero él sí tiene toda la experiencia para jugar un papel importante en los órganos de dirección. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Así de simple. Entonces, no, yo no. O sea. Pero dice usted que no quiere influir en el partido. Pero hay 116 consejeros que son afines a usted. A ver, este. Dice Mier que son del, que son movibles, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo dijo? Que cada gobernador los resulta. Sí. Ah, sí, dice que desde Bartlett hacía eso, claro. Sí, sí, sí. Que los presidentes municipales son afines al gobernador de Túnez o a tal quien sea. Sí, claro. ¿Qué no sabía él? Claro. ¿Para qué se pone enfrente? ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Yo no seré quien ponga, influye en Morena. Por favor, no voy a hacerlo por un asunto de respeto político a Morena, pues, y a mí mismo. Gobernador, por último, en el PAN, en ocasiones, ya ve cómo nos gusta especular, se ha rumorado que Eduardo Rivera Pérez podría ser su verdadero candidato para sucederlo. ¿Es así? ¿Mi candidato, Eduardo Rivera? Ajá. No. Mi candidato, en esa definición de Eduardo Rivera, pues, este... Ah, a ver, a ver. Su candidato a gobernador. ¿Quién será su verdadero candidato a gobernador va a ser Eduardo? El que elija a Morena. El que elija. Yo no creo que a Eduardo lo elija a Morena. ¿Verdad que no? ¿Sí? El yunque no está con Morena. Ya lo vimos. Así es. ¿Vale? No se confundan. Gracias. Gobernador, regresando al tema, pues, del gobierno federal y su... Pues, el papel que hay, sobre todo en el asunto de los recursos económicos. Pues, a nivel nacional, sabemos que la reducción de presupuesto federal ha impactado, sobre todo, a los municipios. Entonces, esta disminución, pues, ha reorientado los recursos para, pues, financiar proyectos masivos, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas o inclusive el Tren Maya, por ejemplo. Gobernador, usted mismo ha mencionado que se otorgan pocos recursos para, pues, estos niveles de gobierno, los municipios. Gobernador, ¿considera usted, en ese sentido, que vale la pena, pues, la reducción del dinero para cumplir con estos fines? No, bueno, tú te estás refiriendo, a ver, tú voy a entender tu pregunta, que la disminución de recursos, más bien de proyectos estratégicos para Puebla, se deriva de que los recursos nacionales están destinados a desarrollar obras estratégicas nacionales. ¿Así más o menos? Sí, la disminución ha sido a nivel nacional, pero, digamos, los recursos se han reorientado, no solo para estos proyectos, pero sí son algunos de ellos. Bueno, primero te diré que el Estado recibe los recursos públicos que, de acuerdo a las fórmulas, este, el sistema de coordinación fiscal le corresponden al Estado. Solo eso, no ha recibido otra cantidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? La entiendo, porque los recursos públicos están orientados a proyectos nacionales estratégicos. ¿Cuáles? Están a la vista, ¿no? Sí, este, aeropuerto AIFA, este, refinería Dos Bocas, Tren Maya y muchas otras que se han desarrollado. No han visto a Puebla, ¿eh? Eso también lo digo. Pero en Puebla estamos bien. En Puebla estamos bien. Tenemos una economía sana. Tenemos, este, inversión pública con recursos del Estado. Mantenemos una relación sana con la sociedad. Atendemos salud, educación, seguridad pública. Crecemos en todas las materias. Acabo de recibir a un empresario hotelero que, para otros asuntos, de paso, me informa que la recuperación en esa materia, en esta área, es muy importante. Que ya tienen, ya, en muchas semanas, fines de semana, el 100% de ocupación. Y entre semana, un alto porcentaje. Y que todo eso se debe a la actividad permanente que se está generando en Puebla. Entonces, este, yo sí puedo decir que no he recibido de la Federación apoyos distintos a los que le corresponden al Estado en sí, por el sistema de coordinación fiscal. Claro que lo digo. Entonces, pues, digamos que no les diga otra cosa, ¿verdad? Y de ahí me falta que la Federación me apruebe lo que va a ser transeccional. Los polos de desarrollo que yo le llamo, el aeropuerto, este, ciudad modelo, barrios originarios, cola de lagarto. Todo eso lo estamos haciendo. El gobierno que tengo tiene metas, se entiende cuál es el papel. Lo he dicho, tú me has preguntado mucho de esto, y yo te ubico perfectamente que para mí, un gobierno, un gobierno de hoy, debe tener un propósito fundamental. La lucha contra la desigualdad. La lucha contra la desigualdad. Y para que tú luches contra la desigualdad, tienes que atender segmentos sociales que deben ser satisfechos por el Estado. ¿Y cuáles son esos? Educación, cultura, salud, seguridad pública, combate a la corrupción, procuración de justicia, administración de justicia, campo. Todo lo que implica una vida social. Y esa es la forma como yo entiendo un gobierno. Tiene que tener modelos de desarrollo, sí. Y los tengo muy claros, se los acabo de mencionar. Y yo voy a estar caminando en esa ruta. No me distraigo, créeme. Y estoy cerrando con un... Estoy cerrando, digo, porque hablo de dos años, cuatro meses que me quedan. Con proyectos muy importantes, hospitales, el tema de los reclusorios, seguridad pública, muchas cosas. Estamos invirtiendo. Gobernador, rápidamente en el asunto de aeropuerto que nos había dicho, ¿va a esperarse hasta qué momento para que llegue la inversión de la federación a una decisión? Mira, si no llega, va a llegar cuando yo ya no esté. Yo lo sé. Pero usted va a dejar como ya un inicio. Ya estergamos todo. Anclado el proyecto y es muy probable que esto lo resolvamos con inversión privada. ¿Sí? Que esa inversión que yo esperaba de la federación no se dé, sino que se dé a través de inversionistas privados. ¿Va la federación interesada en este proyecto, gobernador? ¿Sí? Todos me han dicho que sí. ¿Qué falta entonces? El palomeo, oye, la puesta en marcha. ¿Y quién lo tiene que dar? Pues yo creo que el propio presidente de la república. Yo les ofrecí mil millones de inversión para hacer la pista de arrodamiento, por ejemplo. ¿Sí? Mi gobierno nunca se achica. Nunca. Siempre le pone. Siempre. Que me dicen de la federación que quieren que el gobierno de Estado le ponga esto. Sí, presidente. Sí, presidente. Porque yo tengo mucha admiración y respeto al presidente. Sí. Oye, Miguel, ¿qué haces de cargo de este puentecito que me están pidiendo acá? Sí, presidente. De las carreteras que le piden al presidente cuando yo... Sí, presidente. ¿Sí? Sí, gobernador. Ya por las... Yo las estoy inaugurando, ¿eh? Sí. Las estoy inaugurando. Sí. 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 Gracias por ver el video.